Me he ido afianzando, a medida que uno va jugando, va conociendo a los compañeros y en lo personal sirve, por supuesto, sumar la mayor cantidad de minutos. Tengo que estar preparado porque la realidad es que todavía no está nada definido y uno tiene que pelear sanamente por jugarlo. Gerardo Elcova está totalmente descartado para el Clásico, por lo que la presencia de Alejandro González parece segura. El que es exigido para que llegue a punto al choque es Guillermo Rodríguez. ¿Confirmó ya, Aguirre, si vas a estar presente en el Clásico? No, no, no me confirmó, no te confirma y como te digo, uno tiene que entrar en la semana y ganárselo y que te vea bien para después estar en la posición. Quizás por la falta de Guillermo y de Gerardo, uno puede estar con mayores posibilidades, pero también hay jugadores que por ahí todavía no son muy conocidos, pero que tienen unas condiciones bárbaras. Y por ahí este año se les va a dar la posibilidad, como a Marquez y a Makichen, que son dos grandes jugadores que son del club y hay que empezar a darles posibilidades también. ¿Este Clásico ahora se toma como una especie de revancha? No se puede perder, es la realidad. Obviamente que es una revancha porque para nosotros no es un partido amistoso y evidentemente vamos a hacer todo lo posible para ganarlo.